Gracias a todos los que siguen en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Luis Abinadel anunció la puesta en marcha de un plan de ampliación del transporte para el Gran Santo Domingo y Santiago. Abinadel explicó que desde ya el gobierno evalúa las ampliaciones de la línea 1 y 2 del metro de Santo Domingo y la construcción de la línea 3, la cual llegaría hasta el aeropuerto de las Américas. De igual forma, el mandatario señaló que el plan plantea la construcción del teleférico en los Alcarrizos. Luis Abinadel habló durante un recorrido por la línea 1 y 2 del metro de Santo Domingo y el teleférico, donde señaló que también se evalúa la posibilidad de otro tipo de transporte para desarrollar Santiago, el cual aseguró que requiere de un sistema masivo. Sobre la inversión requerida para este tipo de obra, explicó que se está evaluando el financiamiento con la Unión Francesa, la cual ha participado en la construcción del metro y el teleférico. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias y nos vamos a ver en un próximo video. Gracias.